En este video voy a jugar Stark Tower Defense Un Tower Defense de Tony Stark Qué lindo día para verse todas las películas de Marvel Porque está lloviendo Mentira, vamos a jugar Flashmania, chicos No miro películas, yo soy la película Empezó la decadencia desde temprano Este juego me lo recomendó Aemon Vamos a ver, tenemos un Tower Defense de superhéroes Este intro es brutal Wow Normal, épico ¿Saben qué? Hoy no me siento para nada épico Soy tremendo cagón Cuidado, ya vienen, pero espera un poco Psicópata, espera un poco, no me explicaste absolutamente nada Laini, vamos a ver, ya están midiendo los tipos Ah, esta es una torre de rayos sin más Ok, entonces eso tira rayos Eso es un láser, excelente Espera un poco, tenemos al Hombre Araña Que ralentiza No me explicaron absolutamente nada, pero no pasa nada Tenemos el squad acá, los pibes No tenemos cómo mandar a otra oleada Sí, acá, send next wave, acá Ahí mandamos a hacer la siguiente oleada Y entonces tenemos el rayo Que es Thor No, no sé de nada de superhéroes por cierto Miren, ya me... What? Aparecen otros... Por otro lado Pero bueno, ya me recriminaron mucho ayer ¿Ayer fue? Sí Ayer, en el episodio de ayer Cuando dije Che, es Peter Pan O Robin Hood con el arco, ¿no? Y era como Man, dale ¿Cómo te vas a confundir? ¿Cómo va a ser Peter Pan con un arco? No tenía arco, viste Y era como un montón de comentarios así Mentira, fueron como dos comentarios No, pero en serio Que, chabón, dale ¿Cómo te vas a confundir? Y era como Bueno, está bien Calma, calma Insisto, yo lo único que pasa Es que tengo muy poca cultura general De por sí Pero esto es por algo En mi familia No teníamos cable Y la mayoría de mi infancia Yo no vi televisión Hay un carro ¿Qué hace el carro? ¿Por qué pasó de largo? ¿Qué haces? Enfermo No, ¿qué te pasa? ¿Eso hace algo? No hace nada Están todos pasando de largo Ayuda No, lo puse re mal Abajo, por favor Ok, tengo que poner ¿Tengo que spamearte estos? Parece que sí Bueno, no sé Tengo que spamear más tropas El tema es ese La mayoría de mi De mi infancia No vi televisión Creo Porque no teníamos cable Capaz que estoy mezclando un poco Los eventos de mi mente Y después la otra Es que yo no soy muy fan De las películas tampoco Entonces, por ejemplo Este loco no sé quién es No me sale absolutamente nada Bueno, esta tampoco No sé quién es El hombre araña O sea, qué es el hombre araña Chabón, me están haciendo mierda Están viniendo por abajo ahora Pará un poco Por favor Y ahí viene un auto A ver, vamos a ver ¿Qué hacemos con el auto? Ok, lo destruimos Pero el tema es que En la oleada anterior Me recontra tanqueó de una forma Todo eso Y no puedo hacer nada Tipo, me tanqueó el autito Pasó recontra de largo Chabón Bien, mándale a 100 oleadas Son 5 de 30 por cierto Ey, rockets Tenemos cohetes Vamos a colocar uno ahí ¿Y por qué no puedo comprar de estos? ¿Es que porque no tengo dinero? No lo sé Ah, y acá podemos mejorar las cosas ¿Cuánto es eso? 35, ok Yo pensaba que ese botón Lo tenía recontra bloqueado Así que Probablemente esté mejorando cosas En un futuro Mira, ahora viene otro blindado Chabón, para un poco Tanqueo una banda Igual lo destrozamos Igual lo destrozamos Bien, bien, bien Ahora voy a empezar a mejorar todo Y ya está Pasando de largo Esperen, ¿están llegando por arriba? ¿Ustedes creen que paramos Todo lo que viene arriba? Yo creo que sí, ¿sabes? No, no sé Igual Vamos a mejorar esto Sin miedo No, no matamos nada Ataquen Ataquen, por favor Ataquen, ataquen Pierdo, pierdo, pierdo Ataquen que pierdo Ataquen que pierdo Ralenticen Ok, ahora sí Ahora sí Chabón, no tienen ni idea De lo que me está rompiendo Los oídos esto Voy a dejar esto acá Y ahora sí puedo hablar tranquilo ¿Vendrá un jefe ahora? Yo tengo una pésima defensa Ahora mismo Pero es que no me conviene Vender nada Porque si lo vendo No me devuelven nada de dinero casi Oh, vienen aviones Aviones, vienen aviones No, mi pesadilla Por favor, no Otra vez Un juego en el que vienen aviones Ok, los láseres Y el Spiderman Atacan los aviones Este es un asco No lo puedo creer Chabón, dale Dejate de joder ¿Por qué todos ¿Por qué no nos podemos Estar así tranquilos? Tipo, estamos tranquilos Acá vienen enemigos por la tierra Aviones Dejate de joder Igual me estoy conservando Bastante bien No, mi ataque brillante Debería haber funcionado Cállate, ¿querés? ¿Vienen los aviones? No, vato Vamos a ir a mandar La siguiente oleada Che, mira, mira, mira Vienen más aviones Vienen más aviones ¿Pierdo con los aviones? Nada, ni a palo Atacan los aviones Vamos a mandar otra oleada Y vamos a comprar Esto de 115 Bien, ahora están viniendo Aviones más arriba, ¿eh? Pero están viniendo De la misma altura Se me está acumulando Un montón todo esto Y estoy defendiendo igual, ¿vieron? Sí, sí, que vengan de a mil Vengan aviones, vengan todo Manda la siguiente oleada, ¿querés? Tenemos como 3 o 4 oleadas Al mismo tiempo, ¿no? Creo que lo importante En el juego es espidronearlo Pero yo no estoy haciendo eso Simplemente estoy Espagueando torres Y mejorándolas ¿Estos qué onda? Estos van retanque Estos están tanqueando mucho Arriba se me está complicando Mejorá Mejorá todo, mejorá todo Están viniendo aviones Ahora están doblando WTF Los aviones pueden doblar Manda la siguiente oleada ¿Por qué? ¿Por qué está atarrando tanto Todo esto? Dale, mandame la siguiente oleada Quiero matar a 2 oleadas de una Porque no son nada para mí A menos que venga algo más bestia Voy a mandar otra oleada también Estamos ahora con 3 oleadas Porque no lo estoy matando Ok, creo que me arrepiento Oh no, por favor, por favor No, no, no No quiero esto ahora No quiero esto ahora No, 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 no 3 oleadas quizás era demasiado Oh, oh Vamos con el láser acá Mejorá Mejorate por favor Estoy defendiendo Perdí vida solamente por los aviones, eh Acá vienen los aviones Acá vienen más aviones Ataquen a los aviones, por favor Ok Ok, ok Estoy bien, estoy bien Acá vienen aviones Pero están siendo interceptados Estos tanques están siendo interceptados Bien, y mejoramos esto Y estamos Mándame otra oleada Mándame otra oleada ¿Sabes qué? Porque es que muy poca cosa me estás tirando Estás tirando muy poca cosa Defendí todo Defendí todo, soy un dios ¿Qué es este tanque, chabón? ¿Qué es eso? Es un misil Es un misil Es un avión más rápido Por favor, matenlo Ok Se ven mucho más tanques esos, eh Otra oleada, otra oleada Quiero que me desafíes No me estás desafiando Esto vale 130 A la mejor esta ¿Mejoré esto? No Vamos a tratar de comprar esto de 130 Que es la mejora más cara El rayo está bastante, bastante potente Por lo que veo, eh Voy a comprar otro Miren eso Siento que está atacando como a mucha gente Esperen, ¿qué está pasando? 19 La mente superior de modok Arruinará tus defensas Ok Entonces Estamos contra otro jefe Lamentablemente, chicos Efectivamente No sé quién es No sé quién es con quien estamos peleando acá Acá viene algo bestia Y justo coloqué un rayo acá para pararlo Están viendo esto, ¿no? Esto me da miedo Porque encima la barra de vida no es como que es distinta Es exactamente igual al resto Entonces no sé qué tan fuerte puede llegar a ser Eso es lo que tiene Ah, está doblando, perfecto Si dobla no pasa nada Ahí muere Murió Tenemos 392 de dinero Chabón, re piola Pogchamps Ah, esto no puede estar pasando Sí, man Bienvenido a Flashmania La casa de un jugador Double response Con 14 años de experiencia Igual no hice nada, chicos Estaba spamiendo constantemente ¿Ustedes ven eso? Ahora bien Vamos a ver Estoy con 3 4 4 oleadas al mismo tiempo, ¿ok? 4 oleadas al mismo tiempo A ver si puedo defender o no Esto es un reto personal, ¿ok? Ay, Dios santo Creo que la cae Creo que esta vez es demasiado Vamos a tratar de comprar rayos igual Sobre todo acá abajo Que lo veo re contra mal ¿Estoy mal? ¿O no tanto? Creo que las tropas aéreas me van a hacer mierda Vamos a comprar eso ¿Ok? ¿O no? Oh no, esto no pinta bien ¿Qué hice? ¿Por qué tiraría una partida a la borda así? No, las tropas aéreas son una locura ¿Quién me iba... ¿Qué iba a saber yo, chicos? ¿Qué iba a saber yo? Bueno, perdonen No, literalmente esto Perdidísimo Por favor Clachea ¿Cómo iba a saber? ¿Cómo iba a saber? ¿Y ya no puedo reiniciar? Me mandó otra página Si doy click ahí Chicos ¿Qué iba a saber? Empezar juego Tengo que empezar de nuevo ¿Saben qué? Lo voy a pasar por ustedes Ok, estoy en la ronda 19 Y tardé la mitad de tiempo Ahora tengo que matar al jefe Y no ser estúpido Igual yo creo que con muchos rayos así Nos los pasamos Esto lo voy a vender Esto lo voy a vender Esto no me sirve casi Porque No ataca aire Y yo necesito Cosas que atacan aire Para, bueno No perder El resto está bien Porque esto ralentiza Esto creo que Hace daño Un poco más de daño en área Pero estas dos cosas Son las que más hacen daño Déjame acelerar Déjame luchar Contra todas estas cosas Y con el jefe además Por favor Quiero ver qué pasa al final Quiero ver qué pasa al final La mente superior De Modok Te arruinará Pasando, pasando ¿Quién es Modok? Me dejan en los comentarios ¿Quién es Modok? Me enseñan un poco de cultura Lo importante es interceptar A los aviones Con la tela de araña Puse esta tela de araña acá Exclusivamente Para que tire a eso Las telas de araña Se suelen empifiar también Así que Hay que tratar de colocar Una enfrente de cada una O sea Acá hay que colocar Otra tela de araña Para que le pegue de cara Hay que poner como telas de araña En todas las niñas Porque si no No les pegan Bien, a ver Ahora Vamos a ver si puedo Sobrevivir Y no tirar las siete rondas De una Voy a tirar dos rotas Dos rondas Solamente para acelerar el trámite ¿Perdí de nuevo? What the fuck? Eso joda Pero solo mandé dos rondas No, no, no Por favor Clacheo Oh, por favor Qué horrible Solo mandé dos oleadas Chabón, me hicieron mierda Solo mandé dos oleadas Qué carajo Ok, voy a mandar de una Ahora Creo No sé No sé qué hacer Tivo, miren la barra de vida Impresionante El problema es que estoy llegando a un punto En el que ya Tengo literalmente todo para defender cualquier oleada Simplemente estoy colocando lásers y rayos No sé qué estoy haciendo distinto tampoco Tivo Esto ya es aburrido Tengo que acelerar Tengo que Dame más Dame más Por favor Dame más Necesito más acción Ok Cuidado Cuidado Se acercan Se acercan Se acercan Arriba estoy complicado Arriba estoy complicado Arriba estoy complicado Dios, Dios, Dios Qué miedo que sufría Y bueno, estoy en la ronda 28 Está pasando las rondas muy lento Y no voy a pasar las rondas Ahí al Pa, pa, pa Todo de una Porque voy a perder Ya lo vimos una vez Y ya casi lo vimos de nuevo Pero bueno, vamos a ver qué trae el jefe Y ahora como ven No puedo esquipiar ronda Porque la próxima es la del jefe A ver qué ven Qué viene por acá Ese va a ser como el último láser que coloque O algo así Creen que viene por arriba Creen que viene por abajo ¿Y quién es? Tendré mi victoria Tontos Incluso si yo tengo que hacerlo Ok, entonces Estos tanques acá abajo me preocupan Si vienen tanques arriba también me preocuparía Eso lo tengo que ver también Si vienen tanques abajo Probablemente vengan tanques arriba también Pero ven Acá se acumula la cantidad de daño Porque tenemos Todas estas estructuras acá Todas estas estructuras acá Y todo acá Tipo, estamos bien Tanques arriba Por ahí es más complicado Porque solo pasan por acá Entonces solo pegan estas estructuras Y estas estructuras Y encima acá arriba tenía poco Pero ahora ya estoy bien ¿Por qué tenés que hacer una Entrada épica? Si voy A tus tropas la voy a matar igual Dejame combatirte a vos Al jefe Quiero que jefe De una Viene todavía, no Encima miren la ronda Va como un tercio Dale, vamos, vamos Mira, acá vienen cosas aéreas Esto ya me preocupa Son distintas Son Son más toscas Cuidado, eh Cuidado del aéreo Ay, no, 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 no Por favor Por favor te lo pido Decime que no pasan las tropas aéreas Porque me muero Decime que no pasan Ok Ok, ahora tenemos todo Concentrado en la línea Y acá viene el jefe Puede ser ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Viene por acá, ¿no? Sería 40 que venga por acá O por arriba Viene por arriba Y le doy un beso A los desarrolladores No, siguen viniendo Siguen viniendo tropas Esa pausa dramática ¿Por qué? Pausa dramática De villano arrogante Mirá, ves que estos tanques Se los podía haber ahorrado Administré bien los recursos Mándalos Para que tanqueen Con las otras tropas Más tanques Perfecto Literalmente el jefe No quiere salir El jefe no quiere aparecer Cuidado, eh Acá está Acá viene el jefe Le dije que iba a venir por el medio ¿Qué cree? ¿Que lo mato o que no lo mato? A ver, se ve bastante bestia, eh No, esta se puede paralizar Ya está Si se paraliza ya está Es físicamente imposible que no caiga No le veo la barra de vida Y nada Pero no me importa ¿Sabes? No me importa ¿Saben qué? Le voy a empezar a hacer BM Acá Gané Señoras y señores A nada de perder Nos pasamos el juego Muchas gracias Simo Por recomendarme esto Está muy bueno Está muy bueno Es un punto por defensa El único problema Es que las rondas son un poco largas Después Esa es mi única caja Después el resto está todo bien Los ciudadanos han sido salvados Y yo voy a salvar Mi salud mental Y voy a cortar Y descansar un cacho Pos Mandato paraguas ¡Gracias!